En Popasto presentó su plan de trabajo del año 2022 al 2026, donde se destaca la generación de energías limpias, que permitirá reducir significativamente los costos de operación. En Popasto presentó su plan de gestión para estos próximos cuatro años, donde se destaca la creación de energías limpias a través de la utilización de los recursos hídricos. Yo creo que el proyecto estrella sería el proyecto de eficiencia energética. Vamos a generar nuestra propia energía a través de la instalación de turbinas y de paneles solares también. Entonces yo creo que ese es un proyecto que tiene un impacto ecológico, ambiental, aporta al cambio climático, disminución de gases contaminantes, pero además eficiente desde el punto de vista financiero, que le adora también recursos a la empresa, como quiera que disminuemos entre un 30 y 40% aproximadamente los servicios que actualmente estamos pagando por el consumo de energía. Por su parte, el informe financiero de la entidad fue realmente positivo y se espera que en los próximos años se pueda lograr una mejor inversión de los recursos que se ganen a través de la implementación de las energías limpias.